Las secuencias de procesos y sus interacciones pueden desarrollarse utilizando herramientas como modelos, diagramas, matrices y diagramas de flujo. Uno de los modelos más usados son las caracterizaciones de procesos. La caracterización brinda una comprensión más profunda del propósito de cada proceso y los aspectos clave de su implementación, proporcionando información sobre sus requisitos, sus objetivos, sus partes interesadas, especialmente los proveedores y clientes, los responsables directos en su gestión, los mecanismos de control, los indicadores y riesgos clave. Las caracterizaciones deben desarrollarse de manera participativa para involucrar a las partes interesadas y así generar compromiso. Dichas caracterizaciones se estudiarán más a fondo en los próximos módulos. Una vez se han desarrollado, los mapas y las caracterizaciones de los procesos son modelos potentes para continuar realizando el análisis de los flujos de trabajo, ver cómo se pueden optimizar o automatizar, reducir reprocesos o actividades que no agreguen valor, examinar los riesgos o posibles fallas en su ejecución, entre otros, por lo que se convierten en unos documentos vivos para el sistema de gestión.